Mitzi Capriles de Ledesma también mantiene su petición de justicia en el caso del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. La esposa del detenido opositor consignó hoy en la Fiscalía de Venezuela un documento que pide investigar los delitos que se habrían cometido durante su detención. Además, entregó copia de la resolución del grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas, que califica de arbitraria la captura del alcalde. Estamos aquí frente a la Fiscalía General de la Nación consignando el documento del grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, el pronunciamiento que hizo dicho grupo en contra de la decisión del gobierno venezolano arbitraria, por supuesto, de tener preso en este caso Antonio Ledesma. Estamos seguros que la Fiscalía General de la Nación deberá de cumplir acatando, por supuesto, no solamente la Fiscalía, sino el Estado venezolano, porque específicamente en el escrito dirigido hoy a la Fiscalía se señalan hechos que quizá puedan constituir delitos y que el Ministerio Público está en la obligación de investigar.